muy graves, se han cometido contra la Constitución, por lo tanto el delito mayor de ellos es rebelión y por supuesto también se han cometido contra el orden público y contra los caudales públicos. Lo que no es correcto es el comportamiento del gobierno de Sánchez, porque la abogacía del Estado ha rebajado su petición a delitos por orden público, cuando claramente se ha vulnerado la Constitución. Allí en el Parlamento, por hacer un poco de refrescar la memoria a los espectadores, no se permitió que los diputados presentaran sus enmiendas, hicieron una declaración unilateral, hicieron lo que les salió del moño a toda esta banda de golpistas y eso se llama delitos contra la Constitución y además utilizaron el dinero de todos y el señor Llarena tiene pruebas de ello, de que Montoro permitió la malversación de los fondos públicos y deberá ser procesado también, igual que el traidor de Rajoy. Traidor, sí Alberto, traidor. Yo no creo que Rajoy sea traidor, no creo que Sánchez sea traidor. Yo no lo creo, lo admito, es un traidor y lo digo claramente. Y Sánchez, insisto, se está comportando de forma traidora también, porque la abogacía del Estado tiene pruebas flagrantes de que ha habido delitos contra la Constitución. Y dicho esto, no teníamos que haber llegado a este juicio, porque el gobierno del señor Rajoy ya en el 2012 tenía que haber tomado cartas en el asunto y tenía que haber tomado el control de la generalidad y cerrar el grifo a los mangantes estos y secesionistas, porque lo que tenía que haber hecho es cerrarles el grifo y entonces no se podría haber financiado ninguna de las actividades que han hecho. Y hoy no estarían estos 12 personajes siendo procesados y otros tantos fugados y 2 millones de personas clamando por la independencia y cortando las calles y los CDR. 2 millones no cortan las calles. No, me refiero que hay 2 millones de dependentistas. Y esto es así, esto hoy es así. ¿Por qué? Porque en Madrid, si no hubiera habido tanto golfo gobernando, probablemente hoy no habría tanto independentista. Eso también es así. Entonces,